Miren buenas camisitas vienes Don Luis Vienes buenas camisas, mangas largas Bueno, Don Luis ya fue a lavar las manitas Amarillo Para que la panza para fluir No hombre, si va a tener ropa, hasta zapatos miren Testidito Que bonito Dolor de cabeza Dolor de cabeza Y no es la gran calor Como dice? De la gran calor me duele la cabeza El dolor de la camina Y usted no le da calor a usted? Como no también Pero no le duele la cabeza? Si hombre cabal Mira las camisas están bien bonitas Don Luis Están bien bonitas Pongas estas Don Luis A ver como le queda ahí Solo para que salga el dedo ahí Si No me apelará igual que Doña Gerardo Si porque? Que bonita Pero quítela también Estas creo que son vitaminas Y hongo Nature Que extraña Que extraña Andamos todos los lados que estamos ahí descarbándole Si Trece, cinco, cuatro Si vitamina Cuatro cepillos Vitamina Cuatro cepillos Cuatro Vital Fort Ay Vital Fort Si Son Vital Fort Son Vital Fort Son Son Convite Convite Son Que es esto? Que es esto? Son ¿Todo lo vas a ocupar? Una antazona Mire Vaya aquí están estas vitaminas Son de las principales No hombre buenas cajas de vino a este compañero Buenas cajas Si Ya le vamos a pedir como se llama el apellido Póngase ahí Para que lo mire Espagueti Si Ya la panza si no la puedes reducir la camisa Ahí vamos Por ahí se va Muy agradecida amiga Que calidad Que de calidad amiga Y así agradecemos mucho Enfoqueamos aquí esto Mire que rico es Como dices? Que rico Y estas que son? Dulce Si Si Mira Aquí salió el dulce también Mira un Dientes No hombre ahí tienen para Mira el dientes Si esas son pastas Aquí le piden los cepillos también Para que cepillen Un plato para comer Ahí está Que poco Un peine Un plato para comer Un plato para comer Un plato para comer Un plato para comer Lo pecado verdad Por eso que empezamos Estamos muy contentos con esta fuente que viene Si Vale que no la tiramos como tercio de leña Dije No para que Como tercio de leña Ahí le odimos Si Yo la agarré como joven que es quejera lo que viene Pues sí, pero estaba ya de coger que no la podían hacer. ¿Qué más hizo esto? Para comer ahí con arroz. ¿Qué le parece? Una cochila, cochila, cochila. ¿Para que yo en la escuela? ¿Para yo? Otra, mi verba. No va a ir así en la caja. Qué bonita para yo. Qué calidad, mire ese montón de platos, doña Elsa. Qué bonita. Qué pedazos, ¿verdad? Buenas camisas. Esto es de plástico. Téngalo, téngalo. Sí, hombre. Bien bonito. Esto es un galparejo, ¿no? Va escogiendo. Se me viene de la madre. ¿Verdad? Para estrenar. Esto te ha pastido, ¿verdad? Es la misma. Sí, es la misma que se viene allá. No, perdón. Mira, Rafa. Mira. ¿Otra caja? Mira. Para este. Ya. 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 Esto para ti, ¿verdad? Mira. Mira el montón de. Mira el montón de. Mira el montón de. Aquí hay otro bote, ¿verdad? Mira que le vienen bastantes platos, doña Elsa. Sí, sí. Doña Elsa. Ah. ¿Qué le parece el montón de platos que le vienen? Ay, Dios. Soy alegre. Para, para aliñar gallinas. Para aliñar gallinas. Vestido, ya. Mira. Mira. Y parecidito. Y parecidito. Y parecidito. Y parecidito. Y aquí tiene una cojita, ve. Ah, vale. Va a quedar eso, Daisy. Vea esta. Y esta. Y varito. No, sí. Ahí está Ross. Miren. Ah, sí, también. Mira cuál es esta otra. Una camita. Una camita. Una camita. Mira. Mira. Mira un vestido, eh. Un chur. Vestido. Ve. Que es esto. Camisa para ropa. Mira. Sí. Qué bonita. Esa es esta calidad. Todas son bonitas. Bonita ropa. Sí. Pues aquí estamos viendo, amigos. Todos los que les vienen a estos niños aquí. Una licra para ellos. Hoy sí tienen. Mira. Una licra para ellos. Policiente y Carlos. Una licra para ellos. Zang. Para mí. Le queda a usted esta. Ahí, ahí. Miren. Me salían calcetines. Sí. Sí, mamá. Otra licra para ellos. Ey, don Riz. Qué bonos zapatos. ¿Ventamos? A usted le queda. No, pero es que con esto es suyo. Zang. Miren. Qué cabales van a quedar. Qué cabales. Uy. Estos no te van a quedar. Aquí está otro palo también. Mire, papá. Y fíjate que están. Pino. Ah, pues que viene de todo. No, es que ahí lo viene de todo. No, es que ahí lo viene de todo. Sí. Una que está para ellos. Zang. Zang. Para ellos. Ahí estamos viendo, mis amigos, todo lo que le viene a esta familia. También quiero decirles que hay una caja para don Isabel. ¿Va? ¿La vuestra? Sí, va. Hay una caja para mi amiga, doña Isabel. ¿Qué? Calcetín. Estos son para... Estos son para... Otros pares. No más que le van a llegar hasta las rodillas. Sí. ¿Qué es esto? Zang. ¿Qué es esto? Un lunes. Va a aparecer la chilencrita. ¡Cuchillo! No, pero están buenas para allá. ¡Cuchillo! Un regalcito. Un regalcito. Cuidado, cuidado. Un regalcito. Venga, venga, venga. Mira. ¿Ya para parte de la carneta? Esa es para la carne. ¿La carne? Para aliviar o la gallina. Ajá. Almohada. ¿Por qué es eso? Es para almohada. Otra almohada para yo... Tenga, mamá. Para los... Tenga, mamá. Y es de esta manera como vemos la alegría aquí de estos niños. Están sacanas como que vas a vender. Que van, pero... Qué bonita. Uy, pero yo vi. Uy, la cartera. Mira esta camina. Está bien bonita también, mamá. Tiene ropa. No, está bien bonita. Papá, mira los pantalones de té. Está bien bonita. De niña esa. Seguimos, amigos, enfocando por acá a doña Elsa, que está contenta porque le ha venido a esta caja. Llena de productos. Ropa, tazas, cucharas. Tazas y cucharas. Sí, de todo. ¿Todo? Sí. Miren, miren. Ahí los tenemos. Ahí siguen ya. En estos momentos... La vez pasada me dijeron que querían mandar una caja llena de comida para perros, para repartir también. Así que si la querían mandar, manden. Quedan vestidas. Con los pasos, ya. Cuidado, cuidado. 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 Qué suerte, cabalos. Lo voy a apuntar. Mamá, cómo se va a ponerlo? Para lo que veamos, a ver. Ahí está. Miren el papá que me vino, miren bonito, esto quería Doña Elsa Esto miren Enseñalo, vamos a echarle un vistazo Mira Mira Para hacerla de Doña Gerardi va a caer doblada Claro que si, ahí tenemos amigos Ya a esta familia